Hola, hola chiquillos. Yo soy Samantha López Fajardo. Hoy vengo a enseñarles y si me quieren, pues dale, y si no me quieren, dale este, y si me quieren, este. Bueno, y ustedes se lo ofrecen, no se lo voy a obligar. Yo hoy vengo a enseñarles una cosita. Cocinar es lo más fácil. Como una mujer siempre tiene que luchar por el bien. Como siempre, ellos son mis hermanos. Hoy yo los estoy cuidando a ellos. Falta el otro, pero el otro está de los amigos. El otro está de la vecina. Ahorita mismo estoy viendo una película, ¿verdad? Bueno, y entonces, como ustedes pueden ver, esta es la mitad de un corazón puertito. Aquí es indecente, es vulgar. Yo los amo con todo mi corazón. Ojalá que les sirva cocinar muy bien. Chao. Chao.